Hola amigos, ¿cómo están? Ah, yo sí tengo. Ya me va a gastar, lo volteé el popote. ¡Shirts! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mia. Yo soy Rod. Yo Miros. Y empezamos un nuevo video. Bueno, ¿cómo están ahora mías? El día de hoy vamos a estar... Ellos van a estar respondiendo preguntas que él puso en su Instagram. ¿Pero por qué estamos haciendo esto? Porque pues ustedes saben que estamos en algo, Sabine y yo, es mi ruca, porque yo la amo, porque es el amor de mi vida, me voy a casar con ella, mis hijos, casas... ¿De qué estás tardando? Dos perros, un loro. ¿Mirate de un anillo dónde está? No, en mi verdad te compromiso. Este es de promesa. ¿Te lo quitaste? Porque lo desprometí, pero ahora quiero comprometerme bien. Quiero que les una nueva, una nueva, una nueva. Y Mia pues nos va a hacer unas preguntas acerca de nosotros. No sé qué preguntaron, ella las eligió y las vimos. No, no las vieron, yo las escogí. Así que el día de hoy van a estar respondiendo a lo que ustedes preguntaron. Así que empecemos. Se llama la sección Sabrina y yo respondo, porque ya saben que a ustedes les gusta... El chisme. El chisme. No va a ser chisme, aquí nada, va a ser como algo entre nosotros que sepan que se entera. Para que sepan más de ella. De lo que está pasando realmente actualmente. Tampoco te pases de que ajá, pues tú sabes que las polémicas aquí ya no existen. Nosotros ya somos otras personas maduras. Sí, claro. Y ya te enseñé a eso. A madurarme a esto de 14 años. ¿Sí quieres cómo los diantros? Sí. Ok. Ya están juntos, pero sin contrato. Dile, explica eso. Es que ¿por qué? Porque a mí viene lo del contrato. Por lo que estaban diciendo en redes, de que supuestamente yo te tenía un contrato. Cuando realmente mis amigos... Pues mira, les voy a decir, la verdad es que sí, yo tengo un contrato por 35 años. Entonces, ¿qué les digo yo? ¿Estamos juntos o no? El contrato pues ahí está, ¿no? Lo renovamos, lo renovamos. No, pues es que siempre ha existido Roda, habla con la verdad. No, es que no sé dónde sacan eso. No, pues no sé. O sea, de que el contrato hablen, díganme, pero yo también saben. O sacarles el contrato y que ellos lo lean, ¿no? Más que nada. Es que el contrato, chicos. Es que no entiendo por qué sacan eso del contrato. Y yo veo en los comentarios, mira, no, que el contrato, que ya lo renovaron, ya lo renovaron. Y ahora le quito el 60%. Yo me río mucho porque pues no hay contratos. Es mucho sobre explotación. ¿Ya están juntos? Ya estamos juntos. Ya están juntos. Sin contrato. Ok, sin contrato. Sin contrato. Con Anillo. Siguiente pregunta. ¿Cuántos se conocieron? ¿Cuándo nos conocimos? Esto nosotros lo íbamos a grabar en YouTube, pero pues la vamos a ir aquí. Yo la conocí a ella... En un taxi. No, yo la conocí en una fiesta. Creo que ya lo habíamos dicho, ¿no? Fue en una fiesta junto con Argenis. Ella estaba borracha y yo tenía un carajillo ahí en mi mesa porque me lo habían dado. Y luego me dice, ¿puedo agarrar de tu carajillo? Yo le dije, no. Le dije, no. Qué amable. Y desde ahí fue como, ¿lo agarraste o no lo agarraste? No. No lo agarraste. Ahí lo dejó en la mesa. Estaba borracha, pero respeto. Y ahora lo que pida mi reina. Pero yo toda la noche te ignoré. O sea, era como... Ay, no se me quitaba la... Nomás se me hacía ojos de casita. Y yo me decía, vamos. Me decía, mira. Rod. Ay. Es más, hasta te estaba dando la espalda. Estaba de frente de mí. Me hacía así como cabello. Y ahora así, no me. Y ya se me perdieron su pena. Después nos fuimos conociendo con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo. Y ahora estamos juntos. Ok. Siguiente pregunta. Y ahorita vamos a tener un hijo. ¿Qué les gustaría hacer en estas vacaciones? Ya tenemos el plan. Pero secreto. O decimos. Estas vacaciones de... De este puente, ¿no? Diciembre. Diciembre. Ah, no. En diciembre tenemos el plan de pasarlo con la familia. Sí, familiar, familiar. Tenemos que juntar la familia más que nada. O sea, juntar la familia de Miros y la familia de Mía. Pero decimos aún, tenemos... Tenemos un viaje planeado. Sí, tenemos viajes planeados juntos. ¿Quién es más tóxico? No. Me enamoré de... No, de hecho, ahorita, chécale el celular. ¿Quién es más tóxico? Le dije yo, pásame tu contraseña de Instagram. ¿Crees que me la pasó? Y tú tienes mi contraseña. Así te lo digo. Tienes su contraseña, su ubicación. ¿Qué ves todo? Tienes la mía, si no me muevo tan bien. Sí. No, 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 no. Senly, si ves esto también ahí. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Y que ves que yo estoy trabajando. Muevete. No, no, no. Salte de la casa. Entonces, Miros, es la toxicidad. Sí. No, es cierto. ¿Quién es el que se enoja cuando me voy y duro la toda en un mandado? La otra. No, yo no. Sí, no puedo hablar de la familia. Yo no, yo no. Yo no. Familia. Yo no más te digo. ¿Por qué? ¿Por qué se enojaste por eso? No, porque a veces... Antier. Que yo llegué de que me estaba poniendo uñas. Pero no me avisaste, no me avisaste. ¿Sí? Sí, pero un mensaje o algo. Ah, es que te arraste mucho, mirabas. Y llegué yo. Y me enojé. Te estábamos esperando para ir a comer. Entonces, además, el tóxico. Y ella sí comió. Mi té y mi té. No, siento que no. Sinceramente. Es que no es como tóxico, nada más después me había avisado y estaba preocupado. Sí, porque yo dormí abajo y él subió arriba. Se proteja. Ajá. Como para cuidar. Pero en serio. ¿Cuántos años tienen? Yo 22. Yo también. 22 y 22. Estamos en la edad para tener cuatro hijos. Cuatro y... Cuatro y... Y tres pelos. Hay que una fuerte, una fuerte. Piensan tener hijos. Está embarazada. Ya está. Ya está. Está embarazada, sí. Te digo, es mi ruca, yo la amo. Mira, les voy a enseñar algo. ¿Qué me dice? Hice una prueba de embarazo ayer. ¿Cuántos meses? Hice una prueba de embarazo. Esperen, esperen. ¿Y esta vez? ¿Cuántos después? Y la verdad estoy muy feliz, muy contento. La fiesta de revelación de género. Aparece que es de hoy. Aparece que es de hoy, pero fue de ayer, ¿no? Porque fue una madrugada. Y mire, vea. La crucecita aquí significa positivo. No, mentira. No, no está embarazo. No. ¿Verdadera? Mira, aquí aparece preñada. No, ah, no, sí es preñada y así es no. Y la mesta sí. Pero bueno, eso es otro tema, no. No sale ese video porque no se les quedes. ¿Música favorita del otro? Mía. De los dos, o sea, mía. Bueno, ¿artista favorito? Un B. Ah, sí. Rao. Rao. Sí. ¿Algiano 24 horas siendo papás de Santi? Más de cuenta que siempre. ¿Siempre? No, pero 24 horas, 24 horas. Sí, el Santi es muy bueno. O sea, agarré. ¿Y entonces si querían grabar en un video? Sí, ahí como tuviéramos como ya como experimentar cómo seríamos de padre. O sea, yo ya pues digo, Santiago. Ah, es eso. Santiago ya es como, siento que es como mi hijo porque desde chiquito yo le limpiaba el culo, yo le limpiaba el pañal, entonces. Sí, sí lo haríamos, sí lo haríamos. Si hubiera padre que hicieran como un video. Dale like, dale like a este video. Porque tú sabes que nosotros tenemos un... Vamos a abrir un canal, eh, lo que tú no sabes. Un canal juntos. ¿No? ¿Estás publicitada o qué? Sí, publicitese. Aquí el link le vamos a sacar, el link de Sabrina y mío hacia abajo para que ahí se suscriban. Es tu canal juntos. Si quieren, me hace el video, dale like a este video. Sería padre, ¿eh? Sería padre. ¿En el futuro que crean que asarse? Yo sí. Yo también. ¿Por qué la piensas? No, no, yo también. Yo sí, dije, yo sí. Te digo. Ya no quiero hablar. ¿Cómo? No, no, sí, sí tenemos... Es que todo puede pasar. Todo puede pasar, no, tío, que sí, capaz si nos casamos a los 30 años, si Dios lo permite. Pero primero disfrutar. Y estamos en una casa donde estamos disfrutando. Y ajá, switch. Ok. Mía, ¿ya tienes novio? No. Mía. Pero ahorita tú estabas hablando con alguien, ¿no? Sí. Mía. Mira, mi amigo. Ay, sí. Mía, ¿no vas a llevar a la familia a la familia? No. Mía. Mía. ¿Qué no? Mía. No. Pero ¿por qué te pones de la familia a estar? Yo siento que... Yo también. ¿Por qué? De repente nos va a sorprender y ya lo vamos a hacer cuatro al gira. Sí. Vamos a hacer cuatro. Y vamos a cambiar los apeles ahora. Nosotros le vamos a preguntar a ti a tu novio. Ajá. Ahora. ¿Cómo? ¿Por qué es el que te novio? Preséntalo, preséntalo en el pende, aquí en el canal. A ver, nadie te pregunta. ¿Qué es lo más loco que han hecho? ¿De qué? Depende. Algo que alguna experiencia... ¿En qué parte? ¿En qué ámbito? A ver. ¿En qué contexto? Una situación muy... No sé qué. ¿De vagos? Muy vergonzosa, muy vergonzosa. ¿Vergonzosa? Pues eso. Vergonzosa es como de que... Desde ahora como que no lo vas a volver a repetir porque me dio mucha pena. Fíjate que nosotros somos... No sé, algo así. Es que nos da pena. No, no, o sea, es como que... Te digo, nosotros salimos mucho de fiesta, disfrutamos mucho y es como que... Cuando yo estoy muy ebrio y ella está muy ebria, es como que... Yo la tengo que cuidar o me tiene que cuidar ella a mí, pero... No es como que nos enojemos porque hacemos locuras como, por ejemplo, no metemos ajo en los carros, en las cajuelas, en los carritos... Se meten, o sea, abajo de... Los subimos arriba en las bocinas, con el DJ, o sea... Se meten abajo de los carros. Sí. ¿Por qué? A esconderse. Para la locura, para esconderme de ellos. Oye, capaz y el carro le avance... No, pero, o sea, los carros están en el estacionamiento. No manches, todo sucio. Entonces, te digo, hemos hecho muchas locuras, muchas cosas chidas. Que te digo, no me quejo porque siempre nos estamos cuidando y al día siguiente es como que nos está muriendo. Pero... Como que no hay pena, ¿no? Ajá, no, no. Ah, ok, o sea, como que el desastre ya no nos importa. Ajá, nos da igual. El ámbito de pena y gracia son nada, o sea, X, nada raro. Sí, ¿por qué pasa o no? La gente nos ve raro, pero nuestro mundo es raro. Ajá, la gente nos ve raro, pero es como... No es como X. Disfruta, que no soporten nuestra felicidad. No es nuestro problema. ¡Mueve tu cuerpo! Exacto. ¿Están casados, sí o no? No, no estamos casados. Pero piensan estar en un futuro. Sí. Y Dios lo permite. ¿Tú? ¿Para cuándo un video es pasados? Imagínate pronto. En nuestro canal, juntos, estaría también para un video así de es pasados. Los tres. Los tres. Sería chido, ¿no? No se aguantaría. Yo creo que... Verdaderamente, yo siento que... Yo la compro a las esposas. Vamos a hacer eso los tres juntos. ¿Qué te parece? Estaría padre. Dale, pues dele, imagínate. Elro, te va a dar. Pero, ¿qué va a estar en el medio? A ver, ¿de qué así? Lo vamos a hacer un esposado triple, así que... Y todos, o todos así irán. No, sí, denle like a este video si quieres que hagamos este video los tres. Esposados triple. Triple. Estaría padre. Estaría chido. Estaría chido. ¿Y cómo vamos a ir al baño? Imagínate si la mía quiere ir al baño. Van a tener que estar uno acá, el otro acá. ¿Y para limpiarte? ¿Por qué decidieron regresar? Porque, mira, nosotros ya habíamos dicho, habíamos terminado porque... O sea, terminamos bien porque pues a veces era como que te digo, yo salía con mis amigos y era bien tóxico y estoy con mis amigos. No nada más era eso, eran muchas cosas con las que yo ya no estaba de acuerdo. ¿Cómo qué? Pero bueno, eso ya es pasado. Eso ya es pasado. Decidimos intentarlo de nuevo y ahorita estamos muy a gusto. Aparte que siento que en terminar tú y yo influyó mucho las redes. Entonces tampoco, la verdad, tampoco devolver. Ya habíamos vuelto desde hace poquito tiempo atrás. Pero lo habíamos dicho. Por nuestra salud, por estar en paz, por estar a gusto. ¿Por qué? Porque saben que esto de las redes te comentan y ahorita es como que no habíamos subido. Nos fuimos de vacaciones a la playa allí y Sabrina y unos amigos y era como que pues va, vamos a decir lo que volvimos, que estamos disfrutando. Y sí vemos como los comentarios negativos, pero es como que güey ya me da hueva. Ya lo dejamos que afecte. Ajá, ya porque ya lo pensamos, ya nosotros decidimos estar juntos y así estamos, estamos muy a gusto. Sí vemos como los comentarios, pero ya nos dan risa. ¿Por qué? Porque a veces mucha gente es como que quisieran ser lo que nosotros somos en el sentido de que estamos disfrutando y estamos haciendo cosas chistes, entonces. ¿Qué mientras que lo haces, te ciencias bien y... Ajá, y ahorita estamos muy a gusto, la verdad, y por eso. ¿Cómo se llama su canal? Pregúntale aquí. Nuestro canal se llama Mirostrea. La primera persona que nos puso ese nombre. El fandom. El fandom de nosotros. ¿Cómo se dice ese nombre? Sí, pero son chipeo. Sí, chipeo. Y por eso decimos poner así Mirostreras, porque ustedes lo decidieron. Es real. Mirostreras es real. Real. A ver, aquí pregunta si viven juntos. Yo siempre les veo que graban, pero no sé si viven o no viven juntos. ¿Viven juntos o no viven juntos? Pues es que... No, mira, cama separada. No, sí viven conmigo, sí viven conmigo. Me robó. Me robó, eso fue un robó. No fue robó, sí, no fue robó. ¿Me robó hasta el de Ecuador? ¿Eh? ¿Cocinan ustedes? Así que, oye, vamos a ensayunar. No, hombre, no me cocina. Yo tengo que cocinar. El huevo como a muchos. Lo único que haces, ¿sabes qué haces? Huevo cocido con cheto. Es lo único que haces. Y buena receta. ¿Te gusta huevo cocido? Sí. Pruébalo, es con taquis. No mal. Y sepa la boca. Es que como yo lo preparo yo, mira, se me antojó. Es lo único que sabe hacer. Lo voy a probar. Con limón, sal. Mucha limonesa, el secreto. Y aplastas poquitos los taquis. Partes el huevo así, le echas un plato, aplasta los taquis, y se le cerró la boca. Se le cerró la boca. ¿Qué valor tienen el uno por otro? O sea, ¿qué significan? El valor. Ella significa para ti. ¿Y yo? Eso es lo que se trata. No, a pesar de... O sea, ¿qué significado tiene? Ajá, te digo, cuando terminamos... Porque no terminamos mal, más que nada. Porque ustedes vieron que estamos juntos. Y... No nos estresamos poquito. Ajá, nos estresamos que nada. Y era como que yo, para ella, yo la consigo una persona que siempre va a estar para mí, a pesar de lo que pase. O sea, a pesar de que yo esté con ella, siento que es como una de mis mejores amigas. Y como lo dije en unas entrevistas, de que yo ahí a la mirada, porque terminamos, terminamos y digo, es como mejor a mí en el que yo, porque me da consejos, me mal es que me lo dicen. Entonces siento que... Es que ya voy a... Ajá, entonces siento que es una amistad muy bonita, aparte de lo que tenemos. Y vale como 100 pesos. Y tú, 15 pesos. No, mentiras. Pues sí, o sea, yo siento que no hace falta que diga tanto. No hace falta que diga mucho, porque, pues, total, yo te puedo decir que yo siempre voy a estar aquí, que voy a ser una personalidad. Y lo sé. Y al final de cuentas no hacerlo, ¿sabes? Sí, lo sé. Pero, pues, o sea, no necesito decirte lo para que sepas lo que yo de por ti, lo que yo de por ti, lo que vales claro. Y a veces no la pasamos llorando juntos. Así es, es como los sentimientos de que, mira, esto no me gusta, esto sí me gusta, pero en buen pedo, pues, en buen plan. Entonces, eso para mí es muy bonito y es muy valioso. Y te digo, siento que es una persona muy, muy leal. Y ya soy. Vía Switch. Vía Switch. Y aquí la llora. ¡Bravo! ¡Bravo! Pero bueno, suscríbanse a mi canal. Al canal de ellos, al mío, al de él. Y al próximo a la mía. Con su chico. Con su chico, porque obviamente va a tener chico. De aquí a Navidad, porque ya tenemos que abrir un canal. ¿Te quedan efectivamente? ¿A qué estamos ahora? Eh, noviembre, no sé qué. Ponle 18, estamos 18. Sí. Te quedan exactamente 20... A ver, son 31, 25, 13, 28 días. No, no sé. Son 25 más 13... ¡Ay, no! 30 y 41. No, 43. No, 25 más... 25 más 13 son 20 más 10, 30 y 5 y... ¿Y 3? Pues yo dije 38. Dijiste 45. Pero bueno, vamos a despedir este video así. ¿Les parece que les haya gustado? Pues sí, denle like, suscríbanse, comenten mucho. Cuéntenme 500 pesos. La verdad es que... Nos traería de hacerlas por aquí para que pasen a seguirnos. Y pues nada, después les haya gustado y pues... Y si es así, nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Aquí estamos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.